Hoy voy a salir y voy a tener sexo, pero no debo olvidar los condones o preservativos. ¿Por qué? Porque son muy importantes para evitar enfermedades de transmisión sexual. Y también ayuda a prevenir embarazos no deseados. ¡Apúntele bien! Bueno, pero ¿y si se me olvidan? ¿O me da un poco de pena ir al Oxxo y comprarlos? No importa, tengo que hacerlos porque es muy importante. Tengo que hacer la pena a un lado para ponerle al pene un condón. Y así evitar riesgos innecesarios. ¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien!